La gente se pregunta por qué, si nací en la India, me atraen tanto los magos. Mi respuesta es la siguiente. En la India, todavía creemos que los magos existen. ¿Qué es un mago? Es alguien que no nada más hace magia, sino también es capaz de transformar. Un mago convierte el temor en alegría, la frustración en realización. Un mago convierte lo temporal en eterno. Un mago nos lleva más allá de nuestras limitaciones, hacia lo que no tiene límites. Los magos practican la alquimia para lograr convertir cualquier metal en oro. En este caso, la palabra alquimia quiere decir convertir a los seres humanos en oro. Convertir nuestros sentimientos de temor, ignorancia, odio y vergüenza en amor y realización, que son lo más preciado. Así que un maestro que nos enseña a ser libres y a llenarnos de amor es, por definición, un alquimista. Por eso decidí abordar este tema a través de una de las relaciones más maravillosas que se haya registrado jamás, que es la que existió entre Merlín y el joven Arturo en la Cueva de Cristal. En la Cueva de Cristal del Corazón Humano siempre ha existido y existirá un mago. Lo único que necesitas hacer es entrar y escuchar. El sendero del mago lo necesitamos para ir más allá de lo ordinario y lo confuso y llegar a ingresar.